Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. En compañía de Elías Ruiz Matut. Hoy es martes, martes 9, 9 de junio año 2020. Hace mucho calor aquí en la ciudad de Santo Domingo. Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a 360 grados. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy, don Freddy. Hoy 9 de junio, increíble. Hace un año del atentado David Ortiz. Qué cosa, qué rápido pasa el tiempo. Hoy el periódico Littín Diario sacó un informe de que hay algunos cabos sueltos sobre el caso de David Ortiz. Otro diario vi que hay todavía 14 personas que están detenidas con relación al tema. De César el abusador no se ha dicho nada. Está en Colombia preso, pero supuestamente se iba a extraditar a Estados Unidos, pero eso ha quedado como en el limbo. No se sabe nada. No, no, no. Lo de César el abusador sencillamente es lo siguiente, Elías. En Colombia, en Colombia la justicia es muy independiente y no alteran el orden de los procesos. O sea, el proceso de César el abusador, vamos a suponer que es el número 13. Sí. Hasta que no llegan al 12, a él no lo saca donde está. Y cuando pasa el proceso 2, entonces entra el de él el 13. Y entonces de ahí, ¿por qué? Y el juez de seguro que lo va a extraditar, pero tiene que esperar el orden cronológico del proceso. Bueno, eso lo explicó. Eso lo explicó el procurador de allá, a una periodista colombiana que hizo una transmisión para acá, para un programa de televisión. Ok. Sí, 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 sí. Esa es la razón, se alega, en ese sentido. Se alega, sí, 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 así es. Mire, don Freddy, el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, usted decía que hacía mucho calor, ciertamente lo es. Hay aislados aguaceros con tormentas eléctricas por una onda tropical, pero eso es en el interior del país. Las condiciones del tiempo meteorológicas se presentan afectadas por los efectos del acercamiento, tanto de una nueva onda tropical como también de una vaguada, que se ubicará próximo al noroeste del país. Por lo cual, se esperan incrementos rubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas aisladas sobre las regiones noreste, sureste, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo y algunos puntos de la zona fronteriza. En las demás regiones, predominará condiciones de nubes dispersas y escasas lluvias. El miércoles, seguiremos con un ambiente ligeramente húmedo e inestable para dar lugar a la ocurrencia de aguaceros, que pueden llegar a ser moderados tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. La UNAMED, debido a las altas temperaturas, mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras, preferiblemente de colores claros, y no exponerse a radiación solar por el tiempo prolongado entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. La UNAMED te informa de la depresión tropical cristóbal, está ubicada a unos 160 kilómetros oeste, noroeste, de San Luis, Missouri, Estados Unidos. Sus vientos máximos sostenidos son de 45 kilómetros por hora, se mueve al noroeste a unos 17 kilómetros por hora. Este sistema, debido a su posición y desplazamiento, no representa peligro para la República Dominicana. La UNAMED vigila un área de baja presión no tropical ubicada sobre el océano Atlántico Norte, con unos cientos de kilómetros al este y noreste de Bermudas, con un 10% de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Estamos hablando de temperatura, don Freddy, que alcanza los 32 y 34 grados Celsius mínimas, 22 y 24 grados Celsius. Dice el informe del tiempo. Bueno, te digo, te comento Elía y para nuestros amables televidentes que hoy ha sido un día muy prolífico en noticias, tanto del orden nacional como de la internacional. Voy a comenzar primero con lo internacional, Elía, para salir de eso. Hay dos informaciones importantes. La primera viene de Ginebra, de la Organización Mundial de la Salud, que advierte sobre la posibilidad del rebrote del coronavirus, que esté causando mayor impacto negativo en el mundo que el inicio de la pandemia, que ya lleva sobre 7 millones de contagiados, y una cantidad extraordinaria de muertes, más de 300 mil, 375 mil muertes. Y ellos dicen, la gente de la Organización Mundial de la Salud, que hay que tener muy pendiente, dar los pasos hacia la liberalización de la cuarentena y la flexibilización del protocolo, porque a medida que se suman las nuevas fases de apertura económica, siguen incrementándose los casos. Esa es la primera información. La segunda da cuenta de que hoy la prensa española tiene una noticia que da cuenta de que el rey Juan Carlos de Borbón es rey emérito, no en funciones, y que tiene serios problemas judiciales, estaría fijando residencia en la República Dominicana en los próximos días, y que para tales fines, amigos de la familia real, le preparan senda vivienda aquí en República Dominicana, y que él podría estar llegando antes de que termine este mes de junio, y que se inicie un proceso judicial que lo acusa de haber recibido, informalmente siendo rey, 100 millones de dólares de los Emiratos Árabes, a cambio de un contrato para la construcción del tren rápido de Madrid-Barcelona. Así la cosa, la vivienda del rey Juan Carlos estaría fijada, una en la playa, Las Romanas, proyecto turístico Las Romanas, y otra en la montaña, pero no especifica el lugar, pero pudiera ser, no como la gente piensa, en Jarabacoa o Contán, sino en Polo, Baradona, donde vive una familia prestante dominicana, que hace tiempo les regaló una vivienda al rey Juan Carlos, y donde él ha estado y ha pernotado. Hasta ahí llego, hasta ahí llego con las internacionales, Elías, Bueno, ahí está, yo vi la noticia del rey Juan Carlos, verdaderamente, casi las grandes figuras del mundo, el desgusto a la República Dominicana, primero por el clima tropical, y segundo por la afabilidad de la gente. Lo que me preocupa es que el rey esté allá, con esa situación legal, esa situación jurídica, acusación es de corrupción administrativa, y entonces, para escapar de esa situación, se acoja a la República Dominicana con esos fines. Ojalá que pueda salir airoso de esas acusaciones, correspondiente a la administración y a la corrupción administrativa. Don Freddy, aquí en el patio, como usted bien dice, el Congreso Nacional, el Senado de la República, acaba de aprobar la extensión de 17 días del estado de emergencia en el Senado de la República, por lo que debe pasar este proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Ya la fuerza del pueblo y el Partido Revolucionario Moderno han dicho que no van a aprobar ese proyecto, pero ya nadie les cree, porque la otra ocasión, hace dos semanas, exactamente, el fin de semana pasado, habían dicho que no iban a aprobar el proyecto de pérdida de extensión del estado de emergencia. Sin embargo, a pesar de que el gobierno había pedido 25 días, solo se le aprobaron 12 días, pero aprobaron el estado de extensión. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora la figura parece diferente en cuanto a lo que tiene que ver con los argumentos que se están utilizando por parte de la oposición política respecto al estado de extensión. Si ese estado de extensión se aprueba de 17 días, estamos hablando que estaríamos en estado de emergencia y con toque de queda y con cuarentena hasta el 30 de junio. Solamente faltarían 5 días para las elecciones. ¿Qué alega la oposición política? La oposición política alega que los demás partidos no pueden salir a las calles a hacer política, pero el partido oficialista, el candidato del partido oficialista, lo puede hacer como Johnny Walker, campante, dale a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del toque de queda, a repartir raciones, a dar ayudas económicas y definitivamente todo esto en un momento en que se está en toque de queda. Entonces, los partidos de oposición no pueden hacer esto. Alegan también que muchos de ellos, si se aprueba el estado de extensión, van a salir a hacer reuniones políticas después de las 7 de la noche. Por ejemplo, vi un tuit de Vinicito Castillo Semán que dice que si aprueban el estado de extensión, el gobierno no va a prohibir que haya reuniones políticas por parte de la oposición política, porque precisamente faltan muy pocos días para las elecciones y sería un abuso contener a la oposición política en ese sentido. Vía ahí, tobisonó decir también que están utilizando los datos del COVID-19 para manipulaciones, para aprobar o no el estado de emergencia. Mientras que Leonel Fernández dice también que están utilizando políticamente los casos de coronavirus. Es una situación que se está planteando con respecto al estado de extensión. La gente no quiere que se apruebe otros 17 días más. La gente en la calle no quiere esto manifestado por los medios de prensa que preguntan precisamente a la población que qué le parece la extensión del estado de emergencia y mucha gente ha dicho que no está de acuerdo. Pero vamos a esperar a ver qué pasa en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que debe entonces posteriormente ir al Senado de la República en el caso de que se acorten los días e ir al Poder Ejecutivo para aprobarse este estado de extensión por 17 días más. Bueno, te cuento el día que hoy me sorprendió ver lo bien que se están manejando el candidato presidencial y vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana y como sus manejadores, a decir de unos amigos que son la gente de Joao el brasileño y unos argentinos que lo están manejando porque la oposición había arreciado una ofensiva pidiendo la renuncia de Margarita Cedeño, la candidata presidencial, al cargo de directora del plan social, del gabinete social del gobierno porque estaba usando el cargo y las dádivas que desde allí se dan para beneficio político suyo y le había pedido simultáneamente al candidato presidencial Gonzalo Castillo que explique de dónde iba a sacar los recursos para hacer los proyectos de obra pública que había prometido, que de dónde iba a sacar ese dinero y efectivamente el mismo día Margarita presentó formal excusa al cargo, pidió licencia para dedicarse a tiempo completo a promover su candidatura y de esa forma queda complacida la oposición. Bueno, todo lo que yo pienso que Margarita representa más peligro suelta en la calle que en el Palacio Nacional porque ella rinde mucho y es una persona que cae bien, sabe hacer política y es simpática y yo siendo oposición prefiero verla en el Palacio donde tiene que pisar fino y tiene que hacer control y ese tipo de cosas. Y lo de Gonzalo Castillo, Gonzalo improvisó ayer un breve discurso en la televisión que fue divulgado a todo el país por diferentes canales donde explicó de dónde van a salir los recursos para el programa de obra pública, dijo que de fondo directo de la presidencia, el Poder Ejecutivo, el presupuesto, de una alianza con el sector privado, de un plan de fidelcomiso y de la colocación de unos bonos del Estado con bajos intereses. Puede decir que les respondieron rápida e inmediatamente a la oposición y eso muestra que ellos están en lo suyo. Las encuestas siguen dando a Gonzalo creciendo y su misma gente lo dice que ellos han ido rebasando la ventaja que le llevaba Luis y que hoy algunas encuestas lo dan muy parejo, otras dan a Gonzalo arriba, pero uno sabe que esos son manejos políticos que se le dan a la situación. Leónel Fernández estuvo hoy ante la matrícula del Conex haciendo una exposición brillante como él la ha hecho y se destaca que los medios del grupo Corripio lo divulgaron todos tanto por radio como por televisión y Leónel está bien colocado con ese grupo el expresidente de el PLD y actual presidente de la Fuerza del Pueblo calificó de peligroso que una persona como Gonzalo Catillo quiera dirigir la República Dominicana recordó que en cinco años que compartimos con el Comité Política nunca levantó la mano para opinar nada y no conocía ni siquiera su metal de voz. Llama la atención dijo Leónel de que efectivamente es que no tiene una opinión construida sobre nada y es peligroso que una persona en esas condiciones llegue al poder. Leónel viene con un discurso muy directo agresivo virulento contra Gonzalo Castillo y eso lo hace interesante porque se va se va acortando la brecha mucha gente dice que Leónel está por encima de Gonzalo que está en segundo lugar detrás de Luis Abinader y otro lo coloca muy cercano. De todas maneras esa es la panorama que tengo sobre la situación actual de la política Elía Ruiz Mactuco. Así es ciertamente yo veo lo mismo un poquito solamente aderezarle algo don Freddy usted dijo que Gonzalo Castillo improvisó un discurso no fue improvisado don Freddy fue editado como si se tratara de un esporte de televisión de esa es la forma en que se emiten los mensajes de Gonzalo Castillo Segundo ciertamente Margarita Cedeño de Fernández ha comenzado a llamar la atención rotundamente resulta que en una entrevista que realizó Margarita Cedeño de Fernández ha dicho y ha llamado la atención oiga esto don Freddy que ella es admiradora de Chayanne el artista y que con Chayanne ella bailaría lo que sea eso ha sido motivo para que en las redes sociales se haya convertido en viral esas declaraciones de Margarita Cedeño de Fernández y eso se ha convertido también a su vez en un relajo en las redes sociales que es conocido como las caricaturas los memes poniendo a Leonel Fernández a Chayanne y a Margarita Cedeño de Fernández en esa triología de los memes es una característica de Margarita Cedeño de Fernández llamar la atención como usted bien afirmaba ella dijo que ella prefiere estar en las calles y no en el gabinete social pero mientras tanto el gabinete social está siendo manejado por el mismo gobierno no importa que Margarita se vaya de ahí o no se vaya es lo mismo y como usted dice Margarita Cedeño de Fernández es un peligro en las calles ella está bien aceptada eso que hizo en esa entrevista a mucha gente le cayó mal mucha gente le entraron a dos manos a Margarita pero a mucha gente le cayó muy bien la autenticidad de Margarita Cedeño de Fernández al decir que a ella le gustaba un artista como Chayano eso por un lado por el otro Leonel Fernández como usted bien afirma ha estado enfilando los cañones hacia el candidato oficialista Gonzalo Castillo y hacia el partido de la liberación dominicana el viernes pasado don Freddy Leonel Fernández dijo que el PLD era como una mafia siciliana usted recuerda eso eso fue el viernes pasado luego enfiló contra el candidato oficialista Gonzalo Castillo otra vez dijo que no puede ser que Gonzalo Castillo pueda dirigir los destinos de la nación cuando no puede ni siquiera orquestar una idea y en cuanto a lo que tiene que ver también con la economía habló también de que la República Dominicana necesita por lo menos de 25 años de una proyección económica de 25 años se requiere de unos 30 mil millones de dólares para la recuperación económica ¿qué está pasando entonces? que el partido de la liberación dominicana como usted bien afirma no le responde a Leonel Fernández ¿por qué el PLD no le responde a Leonel Fernández? porque lo considera no lo considera como el principal contrincante como el principal contendor consideran a Luis Abinader que es el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno como el principal contendor el candidato a vencer en las elecciones porque Luis Abinader sale en todas las encuestas como favorito en todas las encuestas en la del oficialismo en la de la oposición la lucha está entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo por el segundo lugar ahí está la lucha entre estos dos candidatos ahora bien ¿qué pasa con respecto a eso? bueno a mí me parece que la familia perremeísta el PLD al salir en todas estas encuestas favoritos están un poco ensorbervecidos y ya se creen ganadores de la contienda electoral ¿y por qué digo esto? bueno porque se han manifestado distintas coyunturas diatribas en distintos sectores en Elías Piña con un periodista de Telemicro en otras comunidades como en La Romana también un grupo de de perremeístas que estaban haciendo una caravana y no permitían el paso otros blandiendo armas de fuego y yo creo que eso es peligroso y los líderes deben ser responsables de lo que hagan los militantes de los partidos y deben llamar la atención de esos militantes para que bajen la guardia a la calma vayan a la calma y no se crean ya que las elecciones pasaron el PLD el partido oficialista es un partido peligroso porque es un partido que tiene las estructuras orgánicas para llevar a cabo unas elecciones y llevar a la gente a votar a favor del oficialismo ha hecho campaña proselitista no se ha detenido y las ayudas gubernamentales a quien favorece es al candidato oficialista entonces no se crea el partido revolucionario moderno que porque sale encima de las encuestas ya ganaron las elecciones así que mucho cuidado con eso nos vamos a la pausa el día debo comentarte para beneficio de nuestro televidente que hoy se publicó en la prensa nacional una gran e importante noticia pero que no tuvo mayor impacto porque los temas del coronavirus la pandemia que azota al mundo y la campaña electoral están acaparando toda la atención de los medios escritos y aparece el informe del banco central del comportamiento de la economía dominicana durante el primer trimestre de este año enero abril interesantísimo ojalá que la gente que se interese por estos temas busque ese reporte el informe completo del banco central para que vea la fortaleza que tiene la economía dominicana porque no es que tuvo sino que tiene porque los números son más que elocuentes dice que durante ese ecuatrimetre cayó un 7.5% la economía por debajo o sea negativo después de tener enero y febrero favorable pero el impacto de las medidas económicas el toque de queda el cierre del comercio fue tan drástica en marzo que varios sectores de lo más importante de la economía como es el caso del turismo cayó por debajo del 34% menos 34% cayó el turismo y la construcción menos 23% fíjate la la elasticidad de eso sin embargo es una economía tan robusta que teníamos tenemos y vamos a tener que sectores por ejemplo como la agropecuaria creció creció 5.2% y creció la salud y creció el sector financiero y crecieron varios sectores que tú ni te imaginas por ejemplo la comunicación creció 4.9% y entonces tú te preguntas óyeme pero si dentro de la crisis más grande económica que ha tenido el mundo después de la segunda guerra mundial nuestro comportamiento económico es así tiene razón el banco mundial cuando dice la economía de la república dominicana es tan robusta que no va a caer este año por debajo de cero lo más que va a llegar es a cero y se va a recuperar rápido y yo entiendo por qué porque rápidamente esos dos sectores que te mencioné que fueron los más impactados el turismo y la construcción se recuperan con mucha rapidez la construcción porque todas esas obras que están paradas van a comenzar inmediatamente esto se abre y eso es un empujón considerable y el turismo tiene las instalaciones hechas ahí ya tiene su protocolo y la república dominicana tiene una imagen tiene un un récord en el mundo como uno de los de los polos turísticos más deseados más dinámicos o sea que el mismo sector turismo igual que la construcción que fueron los más impactados tendrán un arranque rápido una vez se aperture completamente la economía la república dominicana va a salir al camino yo no creo que sea como lo están diciendo la gente del opositor que nos vamos a joder que estamos estamos fritos no es una economía que soporta bueno en términos generales don Freddy yo estoy de acuerdo con usted quisiera estar más optimista como usted lo está pero entiendo que la recuperación económica en la república dominicana no va a ser tan fácil hay una situación con el dólar y es que la mayor se está se está dando por ejemplo una circulación de pesos y hay una falta de inyección de dólares a pesar de que el banco central ha dicho que ha inyectado unos 2 mil millones de dólares al mercado el dólar continúa creciendo a un 57 59 pesos por un dólar hay una situación con respecto al turismo no creo que fuera va a ser tan fácil la recuperación porque ya incluso en Estados Unidos el departamento de estado está recomendando a los norteamericanos no salir inmediatamente hacia otros países hacer vacaciones son unos de los principales pueblos turísticos de los estadounidenses en la república dominicana me parece que el turismo aquí en la república dominicana va a comenzar a ascender un poquito y a encender los motores en agosto aproximadamente ya a finales de año no quiere decir esto que no sea positivo ahora en términos de crecimiento económico como usted lo está viendo yo no lo veo yo estoy hablando hoy por ejemplo con Guillermo Carán ex gobernador del banco central y él dice que el gobierno está tomando muchas medidas antieconómicas porque muchas de las cosas que no deben hacerse le está haciendo como es la proliferación de un circulante en pesos que eso hace que el dólar aumente de precios cuando no hay inyección de dólares en el ámbito económico como se inyectan los dólares bueno con las remesas que medio no ha parado independientemente de que la diáspora dominicana está pasando por crisis también aquí no ha dejado de enviarse remesas a la República Dominicana pero principalmente el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en dólares en la República Dominicana entonces yo creo que en ese sentido tiene razón Guillermo Carán pero que también hay que verlo desde el punto de vista positivo yo entiendo que sí que la República Dominicana se va a recuperar le voy a tomar la palabra a los líderes políticos nacionales en el que en el sentido de que los dominicanos sabemos reponernos a cualquier crisis en el país y que bueno que seamos así en la República Dominicana mire don Freddy antes de irnos a la pausa decirle que la el consejo superior verdad que maneja el COVID-19 autorizó a la iglesia católica que este jueves se celebre misa porque es jueves de Corpus Christi una de las concesiones que se le ha dado a la iglesia católica para este jueves que ya se lo había pedido a el gobierno usted le concedió don Freddy a la iglesia católica usted que es católico apostólico dominicano la iglesia lo merece todo vamos a la pausa comercial bueno hoy hay una noticia interesantísima que va a impactar en los próximos días en los sectores de de la empresa en el orden empresarial la firma Brugal y compañía de Puerto Plata ajá ajá dio a conocer hoy que las vacaciones postnatales de sus empleados serán de 26 semanas semanas 26 semanas 6 meses y tanto para el padre como para la madre y eso si el padre es el que le nace el hijo y trabaja le dan los 6 meses y si la madre trabaja le dan los 6 meses pero no es que lo dan a los 2 ok 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 entonces eso choca con la ley vigente que lo que le da son 13 semanas a la mujer cuando da a la madre y al padre la madre le da 3 días si si y es un beneficio tal que para la pareja que no tienen hijos y adoptan uno le dan la misma 26 semanas para que se adapten al nuevo hijo adoptado entonces yo sé que eso va a tener un impacto en el mundo empresarial porque esa es una conquista de esos trabajadores de Grugal y compañía que la van a aspirar otros pero eso eso don Freddy la compañía lo puede hacer perfectamente sin tener que buscarle y preguntarle a las otras porque es un beneficio que quiere darle a sus empleados y beneficiar a esos empleados y eso hace que los trabajadores se enamoren de la empresa tenemos que ir pero eso va a impactar y va a querer ser una aspiración de todos positivamente don Freddy hasta mañana si Dios quiere amigos televidentes nos vemos mañana hasta luego hasta luego mi